El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco Quiere bailar el mariachi loco Chiquitibón a la bimbomba Chiquitibón a la bimbomba A la vio, a la vio, a la vio, a la bimbomba Eduardo, Eduardo, ra, 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 eso Y arriba Eduardo, sí señores Arriba el quinceañero Arriba el cumpleañero Esa es mi la porra, a Eduardo Hey, hey, hey ¡Gracias! El mariachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar Quiere bailar pero no lo dejan Quiere bailar pero no hay pareja ¡Gracias! ¡Bravo!